Bueno, esta mañana se ha presentado una nueva edición de los conciertos didácticos de la Fundación Musical de Málaga, que llega ya a su séptima edición. Más de 14.000 alumnos han pasado ya por estos ciclos, que este año vuelven a contar con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, y que a partir del 9 de marzo nos ofrecerán distintos espectáculos en un lugar llamado La Caja Blanca. Vamos a hablar con la secretaria de la Fundación, con Belén Vázquez. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de espectáculos vamos a disfrutar durante el mes de marzo? Bueno, nuestros conciertos didácticos se van a realizar la semana del 9 al 13 de marzo, y cada uno de esos días vamos a ofrecer un espectáculo diferente. Vamos a tener uno que se llama El Mundo del Canto, que va a hacer un recorrido histórico por las diferentes épocas del canto. Vamos a tener jazz, que es un ritmo para todos. Vamos a tener un quinteto de metales, que va a hacer un acompañamiento de baile, y va a ser bilingüe, adaptándonos a las nuevas corrientes. Vamos a tener una opereta de cámara de la Cenicienta, y cuentacuentos musicales para niños. Yo creo que va a ser un programa bastante completito. Oye, una cosa, Belén. ¿Cómo es un concierto didáctico? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo funciona o en qué consiste eso de la dictadura del concierto? Bueno, nuestros conciertos didácticos van mezclando periodos de música con explicaciones. Dependiendo del espectáculo que vayan a presenciar los chicos, pues van a tener, por ejemplo, en el tema del jazz se va a hacer un recorrido musical, y el grupo que lleva el concierto le va a ir explicando en cada momento qué tipo de música se escucha en cada época, van a escuchar esa música, van a vivirla. Entonces, quizás son mezclas, van a ir mezclando momentos didácticos en los que se les va a explicar a ellos qué es lo que están escuchando con momentos musicales. Oye, por cierto, perdona, es que me ha creado una duda. ¿Has dicho que va a haber un espectáculo de danza bilingüe? Sí. A ver, explícate, porque si la danza hay que verla y escucharla, la parte del bilingüismo no sé dónde está ahí. Sentidos. En ese espectáculo va a haber un quinteto de metales que, a la vez que ellos interpretan la música, va a haber una pereza de baile que va a ir interpretando la danza de cada época por la que se van a ir recorriendo. Pero, a la vez, las explicaciones van a ser de manera bilingüe. Va a haber un profesor nativo que hará la explicación en español y, a continuación, en inglés, adaptándonos a lo que hoy día casi todos los centros están haciendo una formación bilingüe. Pedro, explícale a los oyentes que no lo sepan qué es un quinteto de metales. ¿Un quinteto de metales? Pues es un quinteto, como se nos indica, de cinco personas que tocan instrumentos de metal. Pues, por ejemplo, ¿un saxofón es un instrumento de metal? Sí. ¿Una trompeta? Sí. ¿Un trombón también? Espera que Belén te va a corregir. Vale, vale. Espera, espera, la experta te va a corregir. Totalmente correcto por su parte. Lo que pasa es que en este quinteto, especialmente, el saxofón no va a participar. Es trompeta, trompa, trombón y tuba. Pero el saxofón no es metálico. El saxofón lo tenemos en el día del jazz. Sí, 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 totalmente metálico. Oye, estamos hablando con la secretaria de la Fundación Musical de Málaga, con Belén Vázquez. Belén, ¿estos espectáculos, esos conciertos didácticos tienen una edad recomendada para niños, no sé, mayores de, menores de...? Bueno, nosotros hemos hecho la oferta a todos los centros escolares de la capital de primaria, secundaria y bachillerato. En la invitación que le hemos hecho, indicamos siempre a un alumnado preferente. Por ejemplo, el cuentacuento musical quizá estará orientado más a los chicos de primaria, porque tenemos los músicos de Bremen, que es alguna obra quizá más infantil. Luego, quizás el mundo del canto, que es un recorrido a través de la lírica, está más orientado hasta a chicos de secundaria o bachillerato. Pero dejamos a elección del profesorado especializado la elección del espectáculo que quieran asistir. Nosotros simplemente anotamos a cuál quieren asistir y allá van los chicos. Oye, por cierto, ¿y para asistir qué es lo que hay que hacer, que es fundamental? Pues llamarnos por teléfono. Llamando al, si me permitís, al 952-06-1265. 952-06-1265 se ponen en contacto con nosotros, nos indica a qué espectáculo quieren asistir, nosotros tomamos nota y por orden de respuesta vamos cumplimentando el cupo para la asistencia. Porque son gratuitos los espectáculos. Totalmente. La fundación no tiene ánimo de lucro y desde que comenzaron estos conciertos didácticos allá por el 2009 se hacen de manera gratuita. 952-06-1265. Y ahí preguntáis por Belén Vázquez, por ejemplo. Oye, que te he escuchado en la radio, explícame, apúntame, que me quiero ir con el pequeñajo. Que tengo un saxofón y quiero ir a tocar, que no tenéis. Bueno, recordamos que el primer espectáculo de este ciclo de conciertos didácticos es el 9 de marzo, lunes para Maseñas, y se titula Concierto, el mundo del canto. Y viene de la mano de la soprano Lourdes Martín y el tenor Luis Pachetti. Belén, gracias por tu trabajo, gracias por atendernos. A vosotros, muchísimas gracias, un placer.